Hola elito de todo el mundo, bienvenidos y bienvenidas de nuevo a mi canal y hoy os voy a hablar de un super juegazo o sea, de verdad, lo habéis visto en el título pero es que lo es y se trata de High Entry ¿Por qué es un juegazo? Pues por muchísimos motivos es gratuito, tiene finales alternativos tiene un montón de logros, 32 para ser exacta aprendes un poquito sobre comandos de sistema es un juego en el cual yo por ejemplo me he tirado más de 26 horas habrá gente que lo haya jugado y dirá pues yo he estado un poquito, me lo pasa súper rápido a lo mejor si sabes de comandos de sistema, si se te da súper bien si no has hecho todos los logros porque yo soy de esas personas que se quieren completar todo, todo al 100% si es que puede, pero soy el cabezota pues te puedes tirar un tiempecito largo y si no te pones a mirar guías ni nada que las hay de este juego también, pues también te puedes tirar un ratito si te pones a mirarlas, pues a lo mejor talas bastante menos pero para disfrutar de este juego, de verdad madre mía, te da para un montón, un montón de horas es para OnePlayer, está en español y en inglés no hay voces como tal así que la interfaz y los subtítulos están en inglés o en español este desarrollador que se llama Álvaro García tiene una página web que es Binary Nonsense si no me equivoco, os lo dejo por aquí tiene otros proyectos, tiene otros tipos de software tiene YouTube, tiene Twitter, tiene varias páginas y varios sitios donde podéis ver un poquito más de su información de los trabajos que hace y se supone que también está trabajando en el High Entropy final, digamos el completo porque este es el challenge pero es que tiene un montón de niveles y si ya te da para un montón de horas imaginaos cómo será el juego completo además gratuito la historia aquí en el juego es sencilla te dicen que tienes que probar un juego de realidad virtual te pones a jugar y en cada nivel tienes que buscar la forma de llegar al ascensor pero no es llegas y punto, obviamente tienes unas misiones, tienes unas formas de llegar tienes que interactuar con los objetos también usando los ordenadores con los comandos de sistema haciendo algún hackeillo así rarete, para mí rarete porque yo nunca he hecho eso entonces para mí eran de súper nuevas hay misiones como no herirte, no ser detectada intentar defenderte de lo que te puedas encontrar por ahí de cierta forma porque puedes defenderte de formas diferentes recoger también X objetos bueno, hay un montón de misiones distintas y de formas de llegar a ese ascensor de cada nivel no hay música por una parte me parece bien porque está el juego tan metido en ese ambiente que si le pusieran música es como de dónde viene, ¿no? cuando lo juguéis vais a comprender que bueno, se puede poner pero yo creo que de ambas formas quedaría bien aunque podría darte la opción de ponerte música o no que puedas tú seleccionarlo el juego es en primera persona no es complicado en sí pero tiene algunas dificultades te explica cómo vas a utilizar un poquito los objetos te explica con libros que vas encontrando pero esos libros no tienen la información completa te van dando información un poquito salpicada según te vas moviendo te aparece utilizar la tecla Q la E, WSB, la típica para moverte el ratón y demás respecto a los libros incompletos yo os recomiendo que apuntéis un poquito lo que viene porque si no sabéis sobre comandos de sistema y otras informaciones que vienen apuntadlo porque lo vais a necesitar vais a encontrar códigos vais a encontrar a lo mejor alguna información por ahí a seris suelta o apuntad en algún sitio específico yo recomiendo tal y como es el juego explorar muy bien si además quieres conseguir 100% los logros y las misiones porque no solo tienes los logros de Steam sino que en el propio nivel que te toca tienes unas misiones hay unas que digamos que son secundarias y las puedes realizar o no lo que tú quieras pero hay otras que las tienes que realizar sí o sí para poder salir de ahí y llegar al ascensor si quieres completar todas esas tareas vas a tener que eso investigar mucho anotar observar si te pierdes o te vuelves un poco mojareta hay guías hay un montón de guías hay gameplays hay un montón de información del juego aunque lo que no sé es que este pedazo de juegazo que me ha encantado no sé como no es más conocido no es lo más original que he jugado pero es muy entretenido bastante interesante ya que hay juegos en los cuales que solo clica o solo hace esto muy básicos y aquí de verdad me repito pero eso de saber un poquito sobre los comandos de sistema me parece algo que mola que te están enseñando mientras juegas y es muy interesante High Entropy me ha recordado bastante a otros juegos de sigilo como Splinter Cell y Alias de buscar la forma de salir como los Escape Rooms Stanley Parable y de Shooter como High Life y Counter Strike y también me ha recordado a esos juegos de completar tareas en los cuales necesitas ciertos objetos a lo mejor no los necesitas justo cuando los encuentras sino que los tienes que mezclar con ese qué o tienes que esperar en ese nivel para utilizarlo en X momento de verdad me ha entretenido un montón es muy entretenido a pesar de lo de los comandos de sistema y que los libros estén completos pero si estuvieran completos y te dijeran todo perdería la gracia del juego de ahí que des un poco al coco y si necesitas cierta ayuda a lo mejor puedes volver a otro nivel porque te deja seleccionarlo puedes volver atrás echar un vistazo o mirar alguna guía entonces es mejor que no esté 100% completo ese libro porque si no pierde la magia y por supuesto a la hora de jugar tienes que tener estos factores todo el rato en cuenta el sigilo la observación la lógica y la estrategia el ambiente es lo que es ligeramente agobiante porque estás encerrada y tienes que salir de ahí de eso trata el juego a mí me gustan mucho los mundos de exploración mundos grandes o algo que no sean tan tan grandes pero que te deje interactuar con muchos objetos cosa que falta pero luego te vas a pensar que es un juego gratuito hola que esta persona se le ha currado a tope no te está cobrando nada por jugar este juego porque es que es un juego en sí es High Entropy Challenge pero es ya como un juego terminado y este chico ya va a hacer el High Entropy completo y pues ya es un pedazo de juego solo con esta demo que no es demo de verdad es un juego es una demo gigante sí que es repetitivo también en la decoración pero el toque es bonito guay a mí me ha recordado de nuevo eso a Half Life esa estética imagino que a lo mejor el chico se ha inspirado obviamente en esos juegos que ya existen si no de dónde va a salir si no pero está genial los gráficos no son hiper realistas ni falta que hacen porque según cada juego pues este queda mejor así o este lo han puesto de esta manera son muy bonitos me parece que le pega bastante aunque personalmente se me hace un poco un monótono el que todos los niveles tenga colores iguales y que no haya jugado un poco con la gama tampoco he visto ningún fallo de momento respecto a los gráficos no he visto nada raro los requisitos de este juego se han estropeado para mí no son unos requisitos brutales la verdad son unos requisitos muy light así que está bastante bien de lo que sí que me he dado cuenta que no sé si se puede llamar fallo o el chico lo ha hecho así es de que las luces de las cámaras de seguridad atraviesan a veces objetos paredes entonces me ha pasado que estaba en una habitación haciendo unas tareas y la cámara de seguridad estaba fuera y al moverse la luz ha atravesado esa habitación y me ha encontrado o sea se ha percatado de que estaba ahí y a suena la alarma y me había quitado lo de la misión de evitar ser detectada que es estupado al igual no sé si está hecho así o es un ligero fallito no lo sé pero no me hizo mucha gracia porque me ha pasado en diferentes niveles algunos de los logros son bastante difíciles de conseguir yo tuve que recorrer a guías porque de verdad yo entre que no entendía mucho de lo de los comandos de sistema y que había leído un poquito por encima de que iba al juego me quedé un poco atascada y dije voy a mirar un poco porque necesito ayuda es verdad que a veces es más enrevesado pero es que ahí está la gracia del juego no va a ser siempre igual de sencillo porque si no sería muy aburrido y no lo es para nada este juego salió el 1 de septiembre de 2020 y estaba ya el chico ahí preparando cositas estamos en 2021 a finales no sé si saldrá qué pasará porque yo estaba mirando el vlog he estado mirando un poquito tus redes no se sabe no se sabe la última actualización fue en enero de este año si me equivoco tiene autoguardado no necesitas estar guardando mientras tú juegas en cada nivel eso sí si mueres o te matan empiezas de cero desde ese nivel puedes volver a jugar otros niveles por ejemplo que te haces todo pero otros has hecho todos al 100% puedes volver a jugarlos y completarlos así desde cero pero ya tendrás más o menos en mente lo que tienes que hacer si te lo has apuntado mejor si habéis jugado a este juego me encantaría saber vuestra opinión en los comentarios yo le doy un 4 de 5 me ha parecido muy guay de verdad que me ha molado un montón me parece un juegazo para ser gratuito y que no está terminado que eso es solo una parte de lo que el chico va a hacer es una pasada tienes horas de diversión si queréis que haga algún gameplay para ver un poquito como va la vaina que yo estaba jugando como habéis visto los trocitos del juego de por aquí eran míos y estaba súper perdida porque es de julio no jugaba ahora es noviembre todavía finales de noviembre y estaba súper perdida recordaba un poco como iba la vaina pero digo ostras digo esto era así sobre todo con los comandos obviamente yo he tenido que ver guías me he tirado un buen rato perdidísima si queréis que hablo de cualquier otro juego sea gratuito o no que os haya parecido un juegazo o una patata comentádmelo porque puedo probarlo os lo enseño un gameplay comentándolo aquí también lo que queráis así que personitas espero que os haya gustado mucho el vídeo que disfrutéis el juego yo no me llevo nada por esto por cierto o sea o no digo que jueguéis porque es una pasada y es gratis sed muy buenas personitas y nos vemos en el siguiente vídeo chao 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 ¡Gracias!